Bienvenidos a ghost en español, todo sobre la banda ghost en tu idioma sin duda uno de los momentos más emotivos en right here right now fue la presentación especial de if you have ghosts para ello colaboraron unas gulets invitadas aquí te cuento más sobre ellas en el violonchelo tenemos a Tina Kuo ella ha tenido una carrera impresionante como violonchelista apareciendo en la sinfónica de san diego la orquesta sinfónica nacional de méxico también en brasil entre otras ha tenido presentaciones en varias partes del mundo junto a grandes artistas y músicos incluyendo el cirque du soleil en 2019 se unió a la banda de metal sinfónico beyond the black en el festival waken open air y también actuó con la banda sueca sabaton además de grabar la canción steel commanders enumerar la cantidad de artistas con los que Tina ha trabajado nos llevaría muchísimo tiempo su carrera es muy amplia y ha sido un tremendo honor que haya colaborado con ghost en el segundo violonchelo estuvo sofía vaselar una violonchelista que desde muy niña se dedicó a estudiar música ha tocado en lugares de renombre y también se ha especializado en danza moda cine y fotografía también se especializó en composición estudio del arte en el museo de arte moderno de nueva york una mujer extremadamente talentosa detrás del increíble coro en esta versión está nada menos que la vocalista estadounidense charlotte gibson ella ha trabajado con artistas de la talla de whitney houston celine dion y mariah curry trabajó también como corista en american idol y para la banda nine inch nails en el año 2013 finalmente en el piano tenemos a link melic una pianista ganadora de múltiples becas y concursos ha actuado en la coral de los ángeles la filarmónica entre otros ha trabajado con grandes músicos e incluso con el gran steven spielberg y john williams comenzó su carrera desde muy pequeña tiene un doctorado en artes colaborativas de teclado y es directora musical del american ballet es increíble el gran talento que ghost unió para esta versión de if you have ghost la cual será siempre recordada por todos recuerda que puedes revisar la lista de reproducción llamada right here right now aquí en el canal con varios vídeos sobre la película de la banda además sígueme en instagram para actualizaciones de último momento